Y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia, o su patio trasero. Me queda bastante claro, señor presidente, por eso estamos con usted, porque usted es un valiente, un verdadero caudillo, y un servidor de la nación, claro que sí. Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Caramona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de todo este alboroto que está haciendo Estados Unidos para castigar a López Obrador por el hecho de estar ayudando a Cuba. El presidente hoy tuvo una gran, gran exposición en el sentido de haber dicho que no va a dejar a Cuba solo, le pese a quien le pese. Pero ojo, que Estados Unidos está tan molesto que están protegiendo a Aureoles que ya casi casi hasta le van a poner casa allá en Estados Unidos. Están también pidiendo a Biden que intervenga en México para ponerle una estatiqueta a López Obrador y tumbar las reformas que plantea. Y también, muy probablemente, fallen a hacerle algo a los barcos mexicanos que están llevando insumos a Cuba, como lo intentaron hacer o como lo hicieron en esta semana, cuando hicieron ahí todo un borlote en el aeropuerto de México que afectó a todos los aviones. México estaba enviando ayuda por medio de aviones y a partir de esto México dijo, bueno, mejor en barco y corre el riesgo de que le hundan un barco. Vamos a empezar a ver primero el contexto, como les comento, México había estado enviando un avión a Cuba cada semana o cada algunos días con el objetivo de llevar ayuda humanitaria, porque ahorita están más molestos los gringos y están evitando que les llegue cualquier insumo, cualquier vacuna, cualquier todo, lo más indispensable, y están enviando aviones para esto. Y después, mágicamente, pasa esto, pasa el caos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y fue que alguien desconectó el internet o el sistema desde Estados Unidos y eso ocasionó demora de vuelos, ocasionó pérdida de vuelos y, por supuesto, no fue seguro viajar en esos días, en los que se vieron fuertemente afectados nuestros connacionales que iban a viajar por medio de avión. Y así entonces, ¿qué es lo que pasa con México? Bueno, pues, resulta que para no dejar de enviar insumos al pueblo cubano, enviaron dos barcos con alimentos y ayuda humanitaria a Cuba ante el enojo y la rabieta y berrinche de Estados Unidos. La fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que señaló que las embarcaciones partirán el domingo rumbo a la isla caribeña desde el puerto de Veracruz con litoral en el Golfo de México. Indicó que los buques llevarán tanques de oxígeno, jeringas, agujas, alimentos básicos como frijoles y arroz. Imagínense, no tienen ni frijoles ni arroz, que es de lo más común o lo mínimo que pueden tener para subsistir. Entonces, en este sentido, pues, están enojados por este envío del buque para la ayuda humanitaria de Cuba. Entonces, conociéndolos que hasta fueron capaces de, por ejemplo, haber chamuscado una plataforma petrolera en el Campeche con el pretexto de que estaban haciendo algunas pruebas militares desde un buque militar, pues, con esto habrá que tener el doble de cuidado para los barcos, ya que pueden ser objeto de alguna situación. Entonces, todo esto nos llevó a que empezaran todos estos tipos a hacer lo que menos, menos le podría agradar al presidente, como recibir a este tipo, como es Aureoles, quien, pues, sabe que la única salida es pactar con los gringos, quien, de pura venganza, lo podrían asilar políticamente. Y así llegó a Estados Unidos. Y lo recibieron como muy platillo. Y además, los congresistas de Estados Unidos pidieron a Biden intervenir ante la política energética de México, con lo cual hay que recordar que fue lo que yo vengo sosteniendo de que provocaron este, que se chamuscara esta plataforma petrolera en Campeche. Fue a través de una carta que legisladores señalaron al mandatario estadounidense que existe un trato irregulatorio preferencial hacia Pemex y la CFE. ¿Saben por qué están enojados? Porque le estamos dando prioridad a Pemex y CFE antes que las empresas gringas. ¿Cómo estaban acostumbrados? Pues, claro que no. Una cosa es que estuvieran acostumbrados así por los negocios con los anteriores fulanos que gobernaban. Y otra, que eso es lo que deba de prevalecer. Por eso empezaron con su campañita de infame, como fue que criticaron a Marcelo Ebrard, por reunirse simplemente con el canciller cubano en medio de la represión a la disidencia. Entonces, por eso están molestos. También criticaron y enfrentaron, reprocharon a Tatiana Cloutier en Washington por la política laboral y energética de López Obrador. Ellos están molestos por la reforma energética del presidente. Están muy molestos, pero afortunadamente el presidente tiene gran caballería en Tatiana Cloutier y Marcelo Ebrard para poderles hacer frente de esta manera, ¿no? Entonces, por eso, el presidente les puso un estate quieto bastante grande a todos estos tipos, ya que les dijo que no está bien su intervencionismo y además les dejó claro que Washington no ha dejado de hacer operaciones abiertas y encubiertas y afortunadamente Cuba ha resistido y por lo pronto merece un premio. Vamos a escuchar. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba. El país que durante más de medio ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Completamente de acuerdo con el presidente. Y qué valentía, qué pantalones para plantarse así en Castillo de Chapultepec y decirles a los gringos, claro y fuerte, que no va a haber ningún sometimiento, no nada más en México, sino que nuestro país, como el hermano mayor de América, pues va a defender a sus hermanos, como mucho tiempo se dejó de hacer, malhechamente, indebidamente, por estar idolatrando y endiosando a los Yankees que solo se dedicaron a robar y a saquear a cambio de dejarnos migajas y vernos como su patio trasero. Entonces, yo creo que esto es muy importante que se escuche claro y fuerte, porque es bueno que sepan y que se den cuenta de que todo lo anterior, los años donde había una, pues, predominante sumisión a Estados Unidos, todavía sigue prevaleciendo, pero no acabó ahí. Aquí chequen lo claro que le dejó a Estados Unidos, que México no es ni protectorado, ni nos vamos a someter. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos sin balandronadas que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Me queda bastante claro, señor presidente, por eso estamos con usted, porque usted es un valiente, un verdadero caudillo y un servidor de la nación, claro que sí. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmanel, vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!